Entonces, en 144 horas, 360, 6 horas, 360 y 40 minutos, o sea, 3 horas y 40 minutos. No, no, 6 horas, 6 horas. No, 5, 6 horas y 40 minutos, eso. Madre mía, que rayado estoy. Ahora paso 6 horas viendo a Naruto con el Taki. Es que hay un problema, ¿sabes? Que el principio es el gran problema para engancharte. Que el principio es tan caca que hasta ni yo mismo me cogí, ¿vale? No pude agarrarme a la serie a engancharme. Pero es que por intriga yo mire unos cuantos más capítulos y al final me agarro del todo y ya no puedo escapar de Naruto. Y ahora me la tengo que ver entera para escapar. No, ya aún me tengo que ver Boruto, que es su hijo. Es muy rara la historia, pero es la hostia, ¿eh? Yo te la recomiendo verla. Lo peor es que Naruto es una droga, ¿sabes? Sí, se podría considerar que sí. Pero yo te la recomiendo verla. Así que, míratela, chabolo, si no quieres morir. Aunque no seas otaku, no importa ser otaku, ¿no? Tienes que vértela. Es algo que la vida es necesario ver alguna vez en tu vida. Es que es muy necesario. Tienes que verlo al menos una vez en tu vida. Y ahora está tu momento. Aprovechar la cuarentena. Y la cuarentena y esto. Y después que viene el verano, para verte un poquito. Cuando estés en el sofá aburrido diciendo, no puedo jugar a la Play. No aburren ya los juegos. Si los vídeos de YouTube, tú te ves Naruto. Ya está. Y sabes que es lo mejor. Que como mi profesor de castellano. Es esto. Él también es un otaku más o menos, se podría decir. Pues este tiene mangas y eso. Y me ha dicho, a ver, algún libro que tengáis para leer. Y yo le he puesto la excusa de que me he leído un manga, ¿vale? Me he leído el manga de Naruto. Me lo ha contado. ¿Vale? Y en verdad me he visto Naruto y me ha puesto muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Ha vuelto la skin del Leviathan! ¿Es la de Leviathan? Sí, sí, la de Leviathan. ¡Esta me encantaba! ¡Leviathan! ¡Leviathan! ¡Me cago la bestia! Esta es la puta skin. A mí me he tenido una skin de la temporada 2. Esta es de la temporada 3, ¿eh? ¿Esta? No, no. El soldado de la salta de altura es de la temporada 2, tú. ¿Cuál? Y me hubiera visto skin tan vieja. ¿Soldado de la salta de altura? Pero si esta skin ya no la... Ni sabía que existía. Ni tampoco, pero mira. Temporada 2, tú. Dinamos de temporada 5. Lo sabía. Ni tan mal. La de la temporada 4. A ver. Escorridice. ¿Qué mierdas está? Pero es que la que me gusta es la de Leviathan. Es una skin clásica que todo el mundo cuando la sacaron se la pilló. Y todo el mundo la utilizaba. No, no sé. Esta skin antes de que se alicen las culonas y tal. La gente utilizaba esta skin como para representar los otakus que son. Que tienen una skin legendaria. Utilizaban también un Wii para demostrar su... Esta skin es historia de Fortnite. Es historia, es historia. Esta skin tú la llevabas para demostrar tu poder en Fortnite. Si llevabas esta skin, eras un dios. Si llevabas, por ejemplo, el cuervo, eras un dios. Y si llevabas cualquier skin... Por ejemplo, dama roja. Todas las skins legendarias, eras un dios. Y estas skins son las que me gustan. Las que crearon primero cuando tenían ideas. Y ahora... Uff... Las ideas se acaban, ¿eh? La forma. Es que mira el... Qué guapa estaba esta skin. Ahora no me apetece... Comprármela porque son dos mil pavos y me quedo sin pase. Pero este pase... Ha estado muy bien. Y me ha gustado muchísimo este pase. Menos por baile, menos el de... El único baile que me ha gustado es el de... El del gato. Hola, hola, hola... Hola, hola... Hola, hola... Como que jaja... Vaya... Yo sí, y un fartoso de morxata. Mmm, qué bons. Me queda un mordisco de boqueta. No, 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 yo estoy aquí, eh. Ay, verdad, Sancho está jugando. Está... A ver... Si, estoy aqui Es gordo Me tienes que invitar Se han ido Maradona WTF Se casó algo, se casó la mochila No, esta aqui Hostia me ha invitao Espérate que te invito La tribu Es gordo Mi perro también esta jugando eh Estan jugando ellos 4 El perro esta durmiendo Esta durmiendo en mi cama Fuera de ahi hombre No No se quiere levantar Voy a invitar el muria a ver Vale, porque si No, no, si, pongo espadron Voy a invitar el muria a ver Que no para de mirarme 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 Ah bueno, esta jugando con 4 personas Me deja de mirar pero Acabo de levantar la oreja Y con no se quien mas eh Y con la marmota Esta jugando marmota Angel El Bouvier El Bouvier Vamos a jugar Vale, pues espadronos ahora Vamos a darle Mi perro cuando me deja de mirar Levanta la oreja para ver si digo algo O si me acerco a el Pues para mi el tambor Pues para mi el tambor No se puede darse Pues para mi me da igual No, nada va Yo mato con todas No, por la SCAR para mi La SCAR para mi La SCAR para mi Pues a mi me dan la SCAR A mi o SCAR o fusil de rafagas Con esto doy todo headshots La unica arma que doy headshots Sin dificultades A mi me da igual osea Me da igual La verdad es que me da igual Si me toca la Thompson bien Si no os la doy La verdad es que me la suda Yo con tener buen luz mas o menos Entre comillas Respeta a Thompson Esta ahora yo ganando por tu culpa Gordo que miras Que miras Que miras Que miras Quien esta mirando en un play Quere que te ponga una foto Que le doy como esta bien perro ahora Es que esta Pues bueno esta ahi Que Más o no crecia que habia gegebena Para llegar mas pronto ¿Como llega y llego antes? ¿Como llega y llego antes? ¿Como llega y llego antes? Pues llegar, llegar eso antes. ¿Quién llega primero o pide a Thompson? No, ¿cómo que no mola mucho? Eso llegaré antes que vos. ¿O no? ¿O sí? No, no, yo llego primero, yo primero. ¿O yo? No, llega Oscar. ¿Quién toca primero el suelo? ¿Quién toca primero el suelo? Yo estoy más o menos... Bueno, no, no, Oscar no llega al techo del todo, ¿eh? Vale, yo empiezo a Thompson aquí. ¡No! 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 ¡Miguel me da miedo, tío! No pasa nada, Nacho, si quieres. Depende de lo que tengamos. Nos podemos irte a cambiar además, ¿sabes? Yo creo que he empatado con Miguel y creo que a lo mejor... ¡No! Me está disparando un bot, tío. Ah, no, no, es un bot, es un tío. Que me ha pillado el prevenido. Nacho, me voy contigo porque tengo un pavo que me ha pedido un poquito. Vale. Vale. Y tengo miedo. Ah, aquí tienes copeta. Pues, pues, a ver, me ha pillado un poco mal. Las cajitas. No sé por qué me las llevo, pero bueno. ¡Cuidado! Que ahora que jugamos podamos. Vale, eh... Vale, vamos. ¿Dónde estás, Oscar? Arriba. Vale. Es que ir por aquí, ir en el centro de la gestión es un suicidio, tío. ¿A qué me haces subir? Ah, te subí a ayudarte y vale, no quieres ayudar. Sí, sí, ya he visto, mira, ya he visto, mira, que está en esas cadenas. A ver, tampoco soy tan tonto. Yo sé que sale un gesto de sorprendido y misterio. ¡A ver! Aquí, necesito sí por favor hacer. A ver... Uto, ahorita... Un pavo, tío... Estuvimos manos, ¿cuántos? Tío, le he dado 20. ¡Hostia! La que me han pegado tan poco tiempo... Es que me le he dado 20, tío, en toda la cabeza. Es que las escopetas es una cosa que me embraña mucho, tío. Madre, yo me tengo muerto, eh. El que más necesitaba ayuda y el que primero se va. Si es que, tío Sin más no se puede hacer nada Pero yo no sé para qué te vas Si hemos subido a ayudarte a ti ¿Quién? Está detrás de... Cuidado, está detrás de la escalera, te he dicho Esa es la rata que me ha matado Se le he pegado 22 en la cabeza Me parece Increíble Pero que estaban estos las ratas Esperándote a que cogese la tarjeta Si, eso ya lo sé Lo que pasa es que yo he construido Pensando que tenía materiales Empecé a apuntarla No esperaba que me iba a pegar tal deleteada Después intenta volver a construir Me ha pegado una bala de más Y yo me piro y al final no puede hacer nada Me ha matado Han decidido rushear Y me han matado Los cerdos asquerosos Yo es que pensaba que tenía materiales Entonces digo, yo disparo, me cubro No, yo he disparado, yo he metido Y me he cubierto Pero no tenía materiales Y me han matado Que me estaban disparando Me estaba tomando en milio por la espalda ¿Sabes? Mano, yo te hago ahí Yo me... Yo me... Aquí la gente es un poco cerda, ¿eh? Sí, sí, mucho No te voy a engañar Que es el paso Uy, mira, se me había disparado antes por la espalda Con una pistola desde lejos O sea, hay que estar enfermo, tío Bueno, pero no puedo caer ahora A ver, según la zona yo diría Arenas ardientes, quizá ¿Arrenas ardientes? ¿Qué dices? Esta es la primera zona Puede caer gente y podemos matarlos ¿Arenas ardientes? ¿Dónde? No sé dónde es, Nacho Arenas ardientes Sí, pero nunca me he fijado en el hombre Joder, Nacho Dos temporadas Medio año jugando Furnite Esta temporada Y no sabías O sea, la caída que tenemos para caer es increíble Caemos súper bien Mira ese pavo O sea, ese pavo está cayendo Que ya casi llega a fondo, tío Y yo estoy aquí volando Sí, yo caería todo junto No, no tardes Me he caído ya, tío En la caja grande me he caído No, tío Hay una pista gris Y un pez queñín Algo salgo Joder, yo voy ya a pico, tío Joder Pillas una arma Bueno, estamos cerquita, entre comillas, ¿vale? Sí, pero... Vale, famas y escudo grande Toma Mira Toma, famas Oye, ¿y por qué no looteas? Y buscas luz Y yo te refiero antes Una, una a pico y... He escuchado a alguien alambu Espérate Ves a pico Un poco aquí, eh ¿Quién es un su fusil? ¿Uno muerto? ¿Aquí abajo? Ese iba sin arma No, un su fusil Dos muertos Aquí abajo Iban a pico, Miguel No iban a pico, eh Tienen arma Toma una... ¡Hostia! Que ahora está aquí Cuidado, muy cuidado Toma una escopeta Mira, mira, hay gente Hay gente en el mar Ahora no tengo escopeta Aquí hay gente, aquí hay gente Pero da igual El su fusil es mucho mejor para mí Hay tres personas Sí, sí, ahora voy a... ¿Una muerta? ¿Una de abajo? Ya está, escopeta Se ha de construir, no es un bot Toma, vale Vale, espérate Me lo he cargado a uno Joder, pero ¿por qué no las pillas? Eh, vamos a ver ¿Vuelto? ¿Vuela? Aquí hay uno Oscar Eh, te las había soltado antes Aquí están, ahora Tengo dos balas de escopeta Eh, te doy minis No pasa mal Aquí, aquí hay minis ¿Y este qué hacía? Voy a extorsionar Otro pavo, tío Hay mucha gente aquí, eh Todo bots Pero, pero, todos son bots ¿Sabes? Sí, son bots todos, tío Son bots, son bots Mario, muy bien Puedes estudiarme el cuerpo, tío Gracias Hay más gente, tío Otro bot Eh, dejas la buscar Está ahí, está ahí Espera, ¿es la cabeza? No Ya es la cabeza, tío La cabeza Qué asco Juego Pero bueno, le mata igualmente Vale Se llama Alex ¿Cómo botar dos? Sí, yo botar dos Ah Ah ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay tantos bots? A ver si Así Así me hago 6 kills fácil, tío Ese no parece bot, eh ¿Te imaginas que no farmea los 3 ahora? Muchas gracias Esa es un más bot Dejádmelo a mí, eh Era un más bot Era un más bot, eh El doble de bot Es que tienen que mejorar los bots, tío Que parece que... No he ido con el especial por no malgastar balas ¿Cuántas kills lleváis? ¿Cuántas kills lleváis? Sí, yo 3 Madre mía Yo me he contado A todos los bots A todos los bots Qué amarilloso este Tu ídolo el mío era Ahora no What the fuck He abierto un gofro y no me ha dado arma ¡Oh! Me ha dado una escopeta Cobre vera invisible Me ha dado una espasa invisible ¿Qué dices? Encima Literalmente no la veía Eh, a mí también me pasó ¿Te acuerdas, Oscar? Oscar, ¿te acuerdas Cuando me tocó un arma legendaria Y era invisible? Me la cogiste y me quedó rayado diciendo No, yo Literalmente no la veía Y digo, what? No me ha dado nada Y de repente Dios Como esta cobradera morada Y yo, uh, uh, uh ¿Una Scar? Oye, yo prefiero antes de una escasa Que una, una vez que quede ¿Una Scar? Sí, yo, no, sí, claro, sí, sí Yo prefiero una, una escasa Y mucho Antes que una Scar Claro, la escasa es una mierda Casi insultando a la arma más clásica De todo Fortnite Ya, mejor, eh Tienes una duda La spas revienta si le das Pero la Scar puede spamear a full Y le vas a dar, sí o sí, ¿sabes? Alguna bala Y le pueden matar Ya, pero que la spas es más dificilada en todo caso ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hasta la Hitor da balas con la Scar Yo prefiero la Scar Pero, bueno Yo prefiero la Scar No, no, tampoco, eh Por hablón Uy, Miguel Es porque la escopeta que Es porque la otra escopeta que hay me da asco, tío O sea, la corredera menos buena, ¿sabes? Si tuviese Si tuviese una corredera de antes O una táctica buena Pues diría, vale Antes la corredera común Era más buena que la spas legendaria y todo Ya ves, ¿eh? O sea, yo he visto clips de la corredera común Quitando 226 Mi segunda kill fue de lejos Con la corredera común Yo, con la común Yo ya tengo la spas Y le dajo a Nacho ¿No quieres Scar? ¿Qué dices? Fusil de ráfaga ¿Pero no es un fusil de ráfaga? ¿Desde cuándo? Pero que, pero que es dorado Que es dorado Ojo, bueno, increíble Ah, vale Pues ahí Ahora Miguel está destrozado por dentro A mí me gusta más la que dispara rápido Porque esa te asegura dar cuatro balas Sí, pero rápido Que se a pie de Nacho le tiene peor loot, ¿sabes? Y ya está Y vamos igual a los de loot, en verdad A mí no, yo no voy mal Me faltan más balas de ese fusil y ya está Yo necesito más Ya, pero tipo Como no llevas nada épico No hay legendario Pues patina Yo llevo fusil gris Las spas tocha Y su fusil gris Depende de la suerte Yo siempre me pongo la escopeta primera, tío Yo no, yo segunda Yo hago el orden de Tegreff El primero fusil Después escopeta Después subfusil Y después las curas Pero yo siempre pongo la rápida Después de su fusil Bueno, y si no es su fusil Y si no tengo su fusil Franco primero Fusil de asalto segundo Y escopeta de tercero Y la curación siempre Y hay a veces que me quito alguna curación Y me pongo su fusil Y Franco ¿Qué temporada es? Esta Esta es de la Hostia, ahora que lo pienso Esta es de la temporada pasada Del slurp Vamos a ir a por Peña Judo A ver si me hago el record Que me quedan aún 15x para hacerme un record Pero igual Me lo hago ¿Quién sabe? Ah, vale Tus records son 22 Exactamente Pero 19 Bueno, hice la temporada Mira, hice una temporada No sé si fue la 8 O fue la 9 La 21 La 21 Es verdad, es verdad Creo que me la hice en la 21 ¿Cómo se os...? ¿Gente? Ah, no, nada, nada Cosa mía ¿Cómo se puede olvidar este cofre, tío? Más importante Más tocho que está aquí siempre ¿Se os ha olvidado? Yo nunca lo he visto por ahí Bueno, me ha dado una pistola legendaria Y minis Guay Es que yo ya sabía que iba a tocar eso Y por eso no fui Miguel, la verdad No puedo Es que de verdad Soy una bestia Bueno A ver... Medalla de superviviente Mejorada 25 jugadores restantes Ah, no me va a dar tiempo Hacerme top, tío O sea, el record A mí no me ha dado cuenta Un escuadrón Yo muero Y claro, todos son bots Pues se mueren enseguida ¿Te imaginas que ahora Toda la partida Hasta el final son bots? Es que en verdad Para hacerte un record de kills También tienes que tener mucha suerte De encontrarte a todos bots O a todos enseguida Salgo rápido Porque es que... A ver, yo cuando me hice 19 Fue una gran potra Porque yo tenía Mi record era 13 kills Y de repente Fue una partida Donde había gente muy mala Al principio Y salí de parque placentero Con 10 kills Y después La demás fue A largo de la partida No había gente muy buena Se encontraba muy rápido Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Vamos, vamos Irás a por nuestras tarjetas Pero Joder, emblazonazo Vale, hay más gente aquí Voy a ir yo por este, vale Tú ves a por el de la casa Está aquí arriba Vale, hay dos Acaba de subir uno, eh Me ha reventado ¿Le ha muerto? Uno muerto, uno muerto, Nacho Buenísima Le he pegado a los... Bueno, te he quitado la kill De una manera ¡Mira! Madre mía ¿Qué loot llevaban? ¿Qué loot llevaban? Este llevabas... Sí, ni tan mal No, pero Hay esto por si quieres Chetaos de... Iban chetaos de Val Hay Scar, eh Por si alguien quieres Por si alguien quiere Yo tengo una auja ahora Muy épica Yo tengo también la au Eh, no veo ¿Qué escara? ¿Dónde está la escara? La ha marcado Ah, bueno, da igual Da igual Y la au legendaria ¿Dónde está? Porque yo tengo una auge La he pillado yo, la au Me cago en tu busta Vale Vale Ah, aquí hay una spas Aquí hay una spas legendaria Pero bueno Ahí está, ahí está Vale, vale, vale Y tan mal Aquí hay una spas legendaria Suelta Pues yo me la pillo No te voy a decir Que no Vale, lootazo Tenemos tú Bueno, es que Estos chavales Encima eran botardos Eran bastante buenos Pero eran chavales Es verdad, eh Porque no eran... Esto sí que eran chavales No, yo ya tengo una legendaria Mira, aquí un helicóptero Vamos a ir a porpeña con el helicóptero Te doy, te doy Yo tomo 103 Ah, pues Miguel te da Toma, toma Encima eran Vale, vamos a ir a porpeña Espera, esperen Ahora sí, ahora sí Nacho, súbete Vale, avisadme si veis gente Marcadlo Mira, ahí Enfrente Enfrente voy a avisarme Pero bueno Ya me he encontrado yo Así que A mí el barret Depende Si me va bien o no ¿Qué, era uno solo? Sí, era uno solo Al parecer No, no Tenía compañero Porque la hay rematado Tenía spas también, eh Tenía cositas No, porque se ha muerto el tirón, eh Ah Sube, sube Está ahí atrás Detrás de helicóptero Va, súbete Qué locura De verdad Yo no, que Yo me metía del helicóptero antes Ah ¿Por qué me la tengo que tragar yo las balas? Me cago en la hostia Bajamos, bajamos Baja, cago no No, me revienta con la minigun Me revienta con la minigun Tío, siempre lo mismo Uno muerto, uno muerto Uno muerto No, no Ah, ah Que este es un ratón, tío Que me ha deletado con la minigun ¿Otro muerto? No, casi Está una valla Sí, como un poco Dale a roberto, escar, tío Cabrón No, otro muerto ¿Otro muerto? No, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? Buenísima De 18 metros de verdad Me he quitao 30 de vida Por 18 metros de mierda, tío 18 metros No pasa, no aguantamos Aguantamos Tengo tres botis Yo tengo tres botis Dale, sobra Yo voy de esquís, es verdad Yo voy de esquís Bueno, yo... Da tipo, da tipo ¡Nasho! ¡Nasho me has tapado! No puedo nada, tío Fallo Falla Va más rápido de otra mente Que yo, tío Que fallo No quiero perder esa vida Ah, vale He pedido siete de vida Yo quería el match Que me molesta, tío Me molesta su siete de vida Eh, yo me voy a cubrir Eh, yo no estoy aquí Porque seca O sea, porque yo... Eh, que solo quedan tres, tú, eh ¿Qué? 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 Esperad, no vayáis Que me estoy tomando el bote ¿Qué? 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 Voy a subir a la casa de esta Para ver si podemos verlo? Hay una cosa Yo el último me lo quiero matar a Barret Te digo Cuando tengas un Barret Sí, mi récord Sí, mi récord Cuatro partidas Matos a Barret Ah, eso yo no lo cuento Yo, es que yo no soy Yo no soy de partidas seguidas Yo soy de, a lo mejor Alguna partida Me hago a cinco con Barret Y después Me voy a estar dando a nadie a Barret Y de repente Hay a veces que me mato A uno Vale, vamos a ir a jugar Que en sodas no hay arbustos En sodas no hay arbustos, eh O sea Mira, esto te lo estoy Eh, mira, ahí hay uno Parece estar Mejor ¿No? El susto me ha dado el El espantapajor Eso sí, tío Que parecía un pavo Pero no, no hay una construcción El espantapajor parece un pavo, tú Vale, a ver ¿Qué? A ver ¿Dónde está la gente? Sí Se han separado Tres contra dos, eh No, esto sí que Esto sí que se confirma Que es tres contra dos, eh Sí, sí, sí Yo creo que sí Os molaría Que hiciesen como en overwatch ¿Sabes qué decir? Eh Eh Tal ha matado con ayuda de tal Escuchadme como en Qué lástima que no me puede hacer el récord de ti Me voy a quedar Si mato a los dos Con doce ¿Cuántas kills tienes? Diez ahora Qué lástima Ya, pero es que la mayoría ha sido un boss La verdad Yo me he quedado Agua Pues aquí sí Vale, igual estará aquí dentro El campeón de algo Yo qué sé ¿Enseguida? ¿O del día? Hostia, pues A ver si A ver si ganamos seis Seis sería mi récord Se ha sacado, eh Se la ha sacado Sí, yo te creo Es que de verdad Viene Miguel Y la caga toda Es que Hombre, es que Miguel es un dios Eh, eh Luto ahí Luto ahí Eso significa que La han matado aquí, eh Y se han ido directamente A curarse Mira dónde pueden estar Mira Ah, yo tengo un sincidado Vale Estos se han ido a curar Si se han dejado el loot Es que es urgente Eh, me han disparado Me han disparado Ves, tío Se han ido gente a esconderse Están ahí, están ahí En la casa de frente ¿Te das cuenta ahora? Sí, vale Este sí, vale Pinche Miguel Yo estoy como sin fin Miguel No hay que subestimarlos, eh Ya está Me llevo tiro Me llevo tiro Vale, está incrementado uno Sin escudo casi Esto es como sin fin Miguel Miguel, no vayas tú a lo loco Ah, no Que queda uno O sea, que eran de sin dos teams Ah, eh Escucho a Franco, eh De lejos Y no era de Oscar Deja que me cure Eh, vale Eso no está Está ahí detrás Vamos, Oscar Tú solo Tú solo Vamos, Oscar Vamos Tú contra él Vamos, Oscar Tío Que es una batalla de ridícula Que no sabe ni construir Vale, le voy a coger su fusil No, no Porque es coger su fusil Que eso quita ocho Ah, le he quitado siete Le he quitado 50 de eso Está una bala Está una bala, eh Vamos, Oscar Oscar, tío Tío, con el Franco Dijiste Va, Oscar Qué vergüenza